hola a todos y bienvenidos a otro vídeo tutorial de mariamatorres.com de la academia de tirarte su miedo vamos ahora ya una vez comprado el dominio y comprado el alojamiento a ir por primera vez a lo que es nuestro a configurarlo todo dentro de godaddy vamos a ir a godaddy.com en godaddy.com vamos a ir a donde dice sign in y ahí vamos a poner nuestro nombre y estamos entonces dentro de la cuenta te va a salir un anuncio dile no gracias y vamos a configurar entonces lo que es el dominio unirlo al alojamiento vamos a ir a donde dice web hosting y ahí te va a aparecer esta pantalla que dice new cpanel vas a darle setup en setup te van a dar la opción de los diferentes dominios que tú tengas en este caso solo tenemos uno vas a crear un nombre de usuario tiene que ser todo en minúscula en minúscula debe tener números y vas a crear una contraseña te debes de acordar esta información y le voy a sacar una foto para ponerla en mi record y voy a apuntarlo en evernote, evernote es una tremenda herramienta y le vas a dar terminar para que continúe con el próximo paso ya aquí se está creando todo está subiendo todo lo que hace falta para poder instalar wordpress o está ocurriendo que son pasos sencillos lo único que pues si uno no tiene una guía una persona que no los no los diga pues se convierte en algo complicado pero realmente no lo es entonces aquí está todo ya ocurriendo y pronto está lista la cuenta una vez recibes esta notificación le das get started en get started una vez le das get started vas acá a buscar el programa que necesitas instalar para que puedas bloguear para que puedas crearlo todo es wordpress le vas a dar click a wordpress y vas a ir aquí a donde hay instalatron y le vas a dar instalar esta aplicación cuando estás instalándolo antes de instalarlo te va a hacer unas varias preguntas el directorio opcional lo dejas en blanco todo esto sigue para abajo donde dice el nombre del administrador utiliza un nombre que se te haga fácil y una contraseña que también se te haga fácil sálvala sacar una foto asegúrate de que tienes todo verdad documentado porque este es lo que vas a necesitar para poder entrar a tu blog donde dice website title el título de tu blog pues le puedes poner el blog de mariema en este caso son del ejemplo de lupita de lupita y donde dice just another wordpress site website tagline ahí tu puedes poner tu slogan cual es la frase que te identifica en mi caso es tírate sin miedo cual es la que te identifica a ti por ejemplo y entonces le vas a dar instalar conste que esta información de el título y el tagline son se pueden cambiar lo que no se puede cambiar es el dominio que ya está comprado aquí se está instalando el programa viene por ahí y tarán welcome ya tenemos instalado wordpress y estamos listos para trabajar ahora dentro de lo que es el panel administrativo que esto lo vamos a ver en el próximo tutorial hasta la próxima y recuerda tírate sin miedo que detrás del miedo está el éxito rep actors ya ya Gracias.